Ya comenzaron a conocerse ayer las propuestas concretas del proyecto de aborto, de la ley del aborto libre. La verdad que es interesante conocer los detalles porque se va a discutir, van a discutir los diputados y los senadores este proyecto. Muchos no le ven larga vida a este proyecto y estiman que se podría llegar a aprobar uno bastante intermedio, muy light, para que quede inconforme todas las partes. El presidente quede como que es una persona que ha permitido la discusión y que no interfiere en las decisiones de las cámaras, para que la iglesia sienta, bueno, tanto no hemos perdido y para que algunos otros sectores digan, bueno, algo hemos ganado. Aparentemente, esa podría llegar a ser la posición. El proyecto que se va a presentar ahora, que se va a comenzar a discutir, creo que en dos semanas... En 14 días. En 14 días. Es tal vez el más duro, si se puede poner esta palabra de duro, por lo menos el más directo y a favor absolutamente del aborto, porque habla claramente, claramente de la posibilidad de asistir, de pedir y de hacerse intervenir por un aborto a la mujer, una vez cumplidas o hasta las 14 semanas, y después con una atención especial para chicas entre 13 y 16 años y para menores de 13 años también con una atención ya con la participación de familiares, etcétera, etcétera. Es decir que hay un condimento muy interesante para discutir. Qué bárbaro. El aborto debe ser gratuito y libre en los hospitales públicos y además con un plazo de cinco días. Es decir, en el momento que vos te presentás y has tomado la decisión y reunís los requisitos que pide o que pediría la ley, el no socomio tiene cinco días para practicártelo. Y además obliga a la cobertura de las obras sociales y de las empresas de medicina prepa. Y supongo y estimo que también las chicas que decidan tendrán que firmar y así no ser responsables de la decisión que tomaron, ¿no? Por supuesto, es una decisión personal, por eso abre la libertad de las personas para decidir sobre su cuerpo, pero eso que debe quedar plasmado para evitar problemas médicos. Se promulga la ley y no va a ser necesario ningún dictamen de la justicia. Claro, nada. Ninguna orden de ningún juez, de ningún fiscal, solamente la autorización de la mujer, de la chica que quiera practicarse. Y demostrar que vos tenés las 14 semanas, se hace todo ese estudio y obviamente si sos mayor de edad, pedís, te anotás y el no socomio te tiene que dar cinco días. Cinco días. En cinco días, mejor dicho, te tiene que resolver. Y si excede las 14 semanas, tiene que tratarse también, también se va a poder hacer, si se promulga la ley, estamos hablando en potencial, si es un caso de violación, por ejemplo. Y también si es... O si tiene un riesgo de vida para la madre. O si es incompatible con la vida el bebé. El bebé, un bebé que nace con alguna malformación que es incompatible con la vida, también se podrá acudir a este tipo de servicio. Lo que, la verdad que es apasionante, a mí me parece apasionante porque hay que, escuchando a los profesionales que saben, de un lado y del otro. Cuando yo ayer presencié una discusión muy linda que hace, por ahí uno tiene una posición tomada de una manera, escucha a otro profesional y tambalea esa posición y así. Y me parece que eso es lo que sirve. Ojalá los debates fueran sin la participación de la política. Yo ayer escuché dos debates científicos. Muy interesantes desde un punto de vista científico. El entendimiento concreto de la vida. Bueno, la verdad que eso es lo que podría enriquecer el debate si es que se da en esos términos. Yo dudo mucho que se dé así en las cámaras porque con todo el respeto que me merecen, con todo el respeto que me merecen, los abogados, la mayoría son abogados. Por lo tanto, no tienen formación para discutir este tema que tiene mucho de científicos. Mucho de científicos. A lo mejor es más conveniente que cada bloque lleve a especialistas que avalen su posición para que expliquen esa posición desde el punto de vista científico porque hay una parte muy gruesa que es exclusivamente científica. Bueno, vamos a ver cómo se discute ahí, si escuchamos, vamos a ver qué vamos a escuchar. Ojalá que escuchemos voces interesantes porque es un tema muy profundo, muy importante y muy trascendente. Y que vaya más allá de la moral de cada uno, la religión de cada uno. Si se aprueba cualquiera de las leyes que está dando vuelta va a ser un quiebre, va a haber un antes y un después porque vamos a ver atravesado todo el proceso de discusión y de aprobación de una ley que por primera vez en la Argentina habla de aborto en otros términos, un poco más generales. Bueno, algunos de los temas, algunos de los puntos de la nueva ley. Se establece, y escuchemos todos, se establece que en ejercicio de derecho humano a la salud, toda mujer tiene el derecho a decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Es decir, aquí hay un derecho directo, inapelable, toda mujer mayor de edad, ¿no? La mayor de edad directamente puede ir y pedirlo a las 14 semanas. Seguimos avanzando. Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización del aborto en un plazo máximo de 5 años desde su requerimiento. Es lo que le decíamos recién. Uno va al nosocomio, plantea su situación, se corrobora la situación, no pueden pasar más de 5 días. Nosocomio o también la obra social o la empresa de medicina preparada a la que esté afiliada, guarda. Si el embarazo fuere producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional del salud interviniente, alcanza. Si el embarazo fuese producto de una violación, y acá incluye a las menores de 16 años, entre 13 y 16 años. Entre 13 y 16 años. Con la denuncia correspondiente. Con la denuncia correspondiente, con la participación seguramente de los padres. O de un asesor letrado. O de un asesor letrado, que sea su representante, directamente pueda acceder a la voz. Otro de los temas destacados es este. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, también puede realizarse la voz. Ese ítem vale para pasar a las 14 semanas. Exactamente. Si existiera malformaciones fetales graves, también es atendible el petitorio o la petición del aborto. En estos casos, en el caso del riesgo de vida, salud física, entra para todo tipo de mujer, menor, mayor, para lo que sea. Ahora, si existieran malformaciones fetales graves, también para cualquier tipo de embarazo, no importa la edad. No importa la edad. Hay que demostrar todo eso. En el caso de las menores, con la compañía de un asesor letrado o el de los padres. Pasamos a otro. Se obliga a todo el servicio público, con obras sociales, y entidades de medicina de la carga, que se podrá realizar sin ninguna autorización judicial previa. Esto es importantísimo. Ahora tiene que intervenir la justicia para la autorización. Te tiene que autorizar la justicia. Acá ahora con esta nueva ley, nueva ley, nuevo proyecto de ley que se debe discutir y aprobar. No es necesaria la presencia de la justicia, de aprobación y autorización. Va la persona, directamente demuestra que está en condición de hacerse un aborto y se lo practica en un hospital o en un lugar de medicina prepaga. Porque las obras sociales van a estar obligadas a reconocerlo como prestación. ¿Nos queda algún puntito para destacar? Sí. En cuanto al embarazo adolescente, presten atención, se señala que si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente entre los 13 y los 16 años, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento informado. ¿Qué dice acá que me parece que es interesante y que esto también va a abrir otra discusión para otras cosas? La ley está considerando que una chica de 13, de entre 13 y 16 años, puede decidir. Es decir, tiene la capacidad de decidir. Y esto me parece que abre después un debate para otras cosas. Para la cuestión penal, por ejemplo. Por ejemplo, para la cuestión penal. Porque si la ley se aprueba y dice que un adolescente de 13 y 16 años se presume cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento... Para abortar. Para abortar, también lo podrá hacer para otras cosas. Es decir, conoce los riesgos, conoce el peligro, puede decidir entre vida, muerte, etcétera, etcétera. Este va a abrir un debate también en otro orden, además del aborto. Para los que quieren bajar la imputabilidad de los menores. Exactamente. Por ejemplo, por ejemplo, esto está clarito para eso. Ah, una chica puede decidir si abortar o no y no va a saber si le va a pegar un tiro a un tipo. Por supuesto. Bueno. Esto también es muy polémico. Es muy polémico. A mí una chica de 13 por ahí me parece chica. Me parece. Pero uno por ahí ve en la calle y de pronto la realidad es distinta. Bueno, no sé si queda otro puntito. En caso de las chicas menores de 13 años, será necesario su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o algún representante legal. ¿Siempre con padres o con abogados? Claro. Acá, la chica menor de 13 años, el consentimiento que puede prestar la chica puede ser un consentimiento a presión, digamos. A presión de los padres. De los padres, obvio. O con una influencia muy grande de los padres. Pero bueno, los padres se harán cargo y tendrán que asumir las consecuencias. Pero menores de 13 años deben ir con sus progenitores o con un representante legal que debe llevar un poder, digamos, para presentarlo en el hospital, en la clínica, para la práctica de la ley. Mirá la contracarga de lo que pasó en San Juan hace algunos días. Una chica se presentó en los tribunales de San Juan a dejar depositado a su hijo de dos años porque decía casualmente al revés, que ella no lo quería tener y los padres la obligaron a tener el hijo. A tener el hijo. Entonces ahora que tiene el chico dos años fue y lo dejó para que lo den en adopción. Exactamente. ¿Y te preguno? Sí. A mí me parece que se abren, después de leer y de analizar un poco todo esto, dos grandes interrogantes. Uno es, si simultáneamente con este proyecto de ley se va a debatir también la inclusión de la educación sexual en serio en nuestro país. Sí, lo hago. Para los adolescentes, si eso lo va a incluir también. Y por otro lado, si aprobar o no, o sea, si legalizar o no el aborto va a incidir en la cantidad de abortos que se realizan en nuestro país. Porque digo, una persona que sabe que drogarse le hace mal o que no tiene que drogarse o que no tiene que delinquir, con el cambio, con estos cambios, ¿cambia su conducta directamente o no? Porque quizás que se legalice el aborto no va a ser que más gente quiera abortar. Y ese me parece que es otro debate que sigue después de esto. A lo mejor no disminuye, en principio, si no hay educación sexual, a lo mejor no disminuye la cantidad de abortos, lo que sí disminuye... No, disminuye las muertes de las mujeres. Eso lo entiendo. La cuestión sanitaria. Lo digo para la gente que está muy en contra de la legalización del aborto. Que por ahí dicen, no, porque esto va a fomentar que las mujeres hagan más abortos. ¿Será así realmente? Que se hagan más abortos. Porque esto se apruebe. El que tiene la convicción de que abortar es matar a un bebé, me parece que por más que se apruebe o no se apruebe, no va a abortar. No va a abortar. Es una decisión personal. Y viceversa también. Me parece que es un debate que sigue después de la ley. El último puntito que queríamos destacar es este, que también es muy importante porque ha habido muchísimos casos. Si se tratara de una persona declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento o con la asistencia de su representante legal. Han ocurrido muchos casos de violaciones o de... Violaciones de gente con síndrome de Down. Eso ya está contemplado, me parece, ¿no? Sí, está contemplado, pero ahora sin el paso por la justicia. Esto es directamente, vos te presentás con un representante legal, demostrás en un hospital directamente y el médico... Él no puede demorar más de cinco días. No puede demorar más de cinco días. El médico está... Sí, porque hubo casos, pero te acordás que a veces hasta que pasaba por la justicia demoraban aproximadamente tres o cuatro meses y ya no se podía romper el embarazo. Faltaría agregar ahí que el proyecto está encabezado en el primer enunciado del proyecto es que se solicita y se sugiere o se solicita o se pide que se deroguen los artículos del Código Penal que penalizan precisamente el aborto. Yo creo que es el artículo 4 y 5 del Código Penal porque recordemos que esto está penalizado por la justicia y las penas son de tres a quince años. A quince años. Sí, son penas duras. Para comenzar a tratar este proyecto, lo primero que tiene que hacer es derogar esos artículos del Código Penal. Reitero, esto no es lo que está. Es el primer proyecto que se va a debatir, que van a debatir nuestros representantes. Este es el primero que tiene estos puntos y este me parece que es el proyecto más duro enfocado hacia la legalización del aborto. Esta es la discusión en la que estamos enfrascados los argentinos a la que nos ha llevado el presidente. Algunos dicen de la oposición que esto es todo una cortina de humo, qué sé yo, para disimular la otra cosa. Bueno, pero esto está y hay que participar y hay que enterarse. Algunas síntesis hemos hecho rápidamente.